Pero sale el nombre Ah, Patín le podía buscar un remedio de la cara ¿Cuántas le daban? Dos caras Patín, no me voy a dar eso Tú me estás grabando el juego Patito, eso es secreto de Estado Lo primero me interesa eso Vamos a vender a la chiquilla La información secreta Y va bien hasta que había esto Ahí nomás me llega la cosa ¿Me tocan? ¿Están hablando? Las mejores vacas No, no, ¿qué están hablando? ¿Qué están hablando? Gordas, pero vacas no Porque por lo menos todavía estamos Todavía no hay forma Todavía lo hacemos Uuuu Que buena ¡Suscríbete!